Es un momento muy duro para todos los países y tenemos que cuidarnos y respetar todas las fases que tenemos que seguir porque es muy peligroso, pero al final juntos podemos luchar contra este virus. Ahora hace dos meses que estamos todos en casa, entonces de salir a entrenar es una noticia muy buena y a ver a los compañeros de lejos, pero es una alegría de ver a los compañeros. Es diferente, normal, de entrenar solo en casa, con la cinta, mucha carrera y yo he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con la familia, que cuando jugamos y entrenamos es más difícil, entonces era también una alegría de poder disfrutar con mi mujer, con mis hijos y ahora hay que trabajar para estar bien para el fin de temporada. Lo cogemos como si era una pretemporada. Hemos hecho mucho trabajo en casa, de carrera y todo y ahora claro que es una fase diferente al campo para coger ritmo porque la liga te exige mucho, entonces tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Empezamos hoy con un poco de todo, balón, carrera y bueno, vamos a ir aumentando el ritmo. Esperamos que poco a poco podremos estar juntos, pero como les he dicho, respetar todas las fases que es muy importante. Vamos a tener muchos partidos en poco tiempo, entonces es importante para evitar las elecciones y estar bien preparado para lo que viene. Claro que estamos a tiempo de todo, pero como otros equipos, entonces tenemos que estar preparados y empezar muy bien porque 11 partidos es mucho, pero al final va a pasar muy rápido también. Entonces es muy importante empezar de manera muy fuerte y bueno, preparamos para estar en esta disposición de ganar partidos y bueno, estar arriba al final de temporada. Sabemos lo que es el juego, estamos séptimo en la liga y bueno, claro que nosotros queremos estar arriba en puestos Champions, entonces bueno, tenemos la oportunidad de prepararnos bien en este mes y pico para empezar de muy fuerte los primeros partidos. Agradece a la afición porque siempre está detrás de nosotros y ahora bueno, yo creo que no vamos a poder verlos en los campos, pero de lejos sabemos que siempre nos da apoyo y vamos a hacer todo lo posible para que ellos disfruten y nosotros estar arriba para el año que viene a jugar la Champions.